La intervención de la profesora Rocío Sánchez Aminjeiras, ella es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela. La verdad es que es muy difícil resumir su trayectoria investigadora, porque su inquietud yo creo que le ha llevado a explorar los registros más variados y más diversos. En todo caso, siempre deseando aplicar y haciéndolo una renovación metodológica. A mí me interesa mucho eso de la percepción multisensorial de la imagen, que es una de tus preocupaciones. Desde luego, el tema de la iconografía y de la codicología alfonsina ha dado unos frutos de su mano que tienen un importantísimo impacto tanto a nivel nacional como internacional. Y también tenemos el gusto y el placer de haber contado con ella y seguiremos haciéndolo en la cátedra de Alfonso X del Puerto. Bueno, sin más, yo le paso la palabra. Ella nos va a hablar de los libros más queridos del rey, los códices ricos de las cantigas de Santa María. Yo quisiera empezar agradeciendo, bien nacido de ser agradecido, a la Cátedra de Alfonso X el Sabio y a la institución histórica del CEU, y sobre todo al profesor Carlos de Ayala por haberme invitado a venir aquí y a reencontrarme con amigos que tenía mucha gana de ver. Y esto es siempre muy importante. Una de las cosas que tiene este trabajo es que se hacen muy buenos amigos. Bueno, al contrario que el profesor Francisco Hernández, que aprofundizó en una cuestión muy particular y muy interesante, hemos aprendido todos mucho, yo haré una presentación en la que en principio va a ser una primera aproximación, la primera parte de la presentación, una aproximación primaria a lo que son los códices más queridos del rey y después ahondaré en una cuestión más concreta, más teórica sobre las imágenes, sobre la teoría de las imágenes en las cantigas. El profesor Hernández lo dijo, Alfonso X el Sabio tenía un amor platónico, y esa es la Virgen, y empezaba precisamente con el rey besando un libro de cantigas que él fez o facer, lo besa porque lo curó de una enfermedad. Las enfermedades, se lo ha dicho el profesor Hernández, son una constante en la vida. Alfonso se había caído de un caballo, se había dado un golpe en un ojo, y tenía una fístula y le supuraba el ojo, tenía hidropesía, y mucho dolor, mucho dolor. Estos libros fueron hechos para un rey que sufría. Y de lo que voy a hablar son estos libros más queridos, que como la gran experta codicóloga aquí, nos ha dejado ver y nos ha enseñado que en realidad estos libros son obra tardía, las ediciones ricas de las cantigas de Santa María. Y nos ha aclarado también el proceso el proceso de elaboración, bueno, de organización del taller. Y aunque el códice que están viendo aquí, bueno, la encodernación, que no es lo original, pero no es el último de los que hizo, sí es el que contiene todas las cantigas, con la anotación musical, con el iluminado. Alfonso emprende esta producción libraria de gran lujo y dedicada a la Virgen, en realidad lo que encarga cuando está en Sevilla, aislado, como lo hemos visto, una situación enrocada en Sevilla y amenazada con una corte mermada. Las dos empresas son el libro de ajedrez, dados y tablas, la suerte o la Virgen, la intercesión. Pues la edición completa es la conocida como Códice de los Músicos, que como ya muchos de ustedes ya sabrán, está ilustrada básicamente con imágenes de músicos, está completa la anotación musical también. Y este es el Códice que en su testamento ordena que se conserve en la Catedral de Sevilla para ejecutar las cantigas. Es decir, tiene un valor realmente performativo. Los destinatarios últimos de este Códice van a ser los músicos que tenían que cantar durante las fiestas de Santa María. Por supuesto, aparece, como siempre, esta es la foto, no la podía obviar del cartel del simposio, de este ciclo de conferencias, la imagen de Alfonso, como editor. Ya sabemos que Alfonso no escribió todas las cantigas, ni todo esto, que es un equipo, y un equipo muy variado. Y entre los que, y ya lo cito ahora, está Fray Juan Gil de Zamora, porque es un franciscano que él mismo había escrito Marial, las cantigas del Marial de Fray Juan Gil están en gallego-portugués, en los códices ricos de las cantigas. Y, bueno, no puedo evitar que en estas imágenes de apertura, como nuestra querida amiga Laura Fernández bautizó, Alfonso siempre es un chavalito, es decir, este hombre le supuraba el ojo, estaba fatal, con las piernas hinchadas, y él siempre se hace representar como esta juventud idílica, de trovador que canta a su señor, su señor en términos de lírica medieval. Y el resto de las ilustraciones, ya digo, son, ya lo saben ustedes, imágenes de músicos de pequeño tamaño, es un códice menos ambicioso que los que después, que los que emprenden, en cambio, el escorial T11 y el manuscrito de Florencia Banco Rari 20. El primero de los volúmenes, el volumen que en principio estaba completo, le faltan algunos folios, porque, bueno, ojalá nos encontráramos con un folio, esto sería ya un golpe de suerte de los perdidos del gran códice escorial T11. Y, por supuesto, abre con una imagen de apertura y con una declaración de que trovare causa en que ya se entende mento, es decir, que realmente lo que está haciendo es trobar a la Virgen. Es un trovador que canta a su señor, a su amada y aparece, como no, como aparecía en el Códice de los Músicos, como ese gran editor que dicta el texto de 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 las cantigas. Y, bueno, no sé si también sabe música, no tengo, no tengo nociones si Alfonso llegó a saber música o no, pero aquí están ensayando los clérigos de coro y están afinando instrumentos los que van a ejecutar esas cantigas. Volveré a esta imagen solo en algún momento para acentuar el carácter cortesano de esta empresa, de esta empresa marial. Y porque eso es una particularidad sorprendente. Y cuando dijo el profesor Francisco Hernández es un amor platónico, es que en realidad es una empresa que no tiene parangón en ningún otro corte, ningún rey cantó tanto a la Virgen ni inglés ni francés ni no. Y esa idea de intercesión que él tiene tan arraigada, pues posiblemente es uno de los factores que explican esta empresa, porque es una empresa de una ambición que se hace en muy poco tiempo. El rey muere en el 84. Es decir, tienen cuatro años para hacer, a ver, es que son 200 cantigas a un folio ilustrado, pero las quinquenales son dobles, con lo cual no calculo ya cuántos folios ilustrados son estos. Y el otro código, dice, una vez terminado este, que tiene en realidad 200 cantigas o 212, decide, y esto decide continuarlo. Lo cierto es que Gonzalo Menéndez Pidal, que a quien se le debe un estudio clásico sobre estas cuestiones, consideraba que este era el segundo volumen de una misma empresa, porque tiene muchos aspectos en común, como veremos, pero recientemente, y sigo con Laura Fernández, que no es que esté obsesionada con ella, pero lo cierto es que en estas cuestiones codicológicas es ella la autoridad. Es una decisión posterior, ¿no? Lo primero que decide es hacer un gran codice con 200 cantigas, pero después quiso seguir. Entonces, decidió emprender de nuevo la labor porque está claro que, por ejemplo, la disposición en columnas es distinta, muchas cosas son similares, pero otras no. La imagen de apertura es una imagen de apertura más adecuada al hecho de abrir un libro, no puede ser porque el libro empieza con una puerta, ¿no? Es la puerta que abre el libro, pero que la puerta que abre el cielo, ¿no? María es la que permite entrar en el cielo. Y quiero comparar estas dos imágenes porque no tienen nada que ver y la temperatura emocional de estas dos imágenes no tiene nada que ver. El rey está cada vez peor, es decir, ya se le sublevó Sancho, es decir, está solo y cada vez está peor, cada vez ve la muerte más cerca. No me voy, claro, hay tantas cosas cuando me propusieron hablar sobre las cantillas, tantas cosas porque la muerte está muy presente en las cantigas. María resucita, la muerte está muy presente, la enfermedad y la muerte, ¿no? Porque la muerte está cercana y aquí el rey presenta una intimidad, es decir, aquí hay algo de mucho más íntimo, el otro era un rey en su corte dictando la empresa, aquí no, el rey está en su corte y les está hablando de lo que ve. Curiosamente, esta misma estructura, de colocar una arquitectura a través de la cual alguien ve, aparecen los manuscritos del Apocalipsis, Apocalipsis ingleses, tienen esto, con Juan asomado a una ventana viendo su visión. Lo cierto es que no me atrevo a afirmarlo aquí porque en otras cantigas Alfonso llega a estar mucho más en pie de igualdad con la Virgen, comparten el mismo espacio, pero bueno, es evidente que aquí ha habido un cambio, un cambio profundo y que está pensando en el cielo y que se le abran las puertas del cielo y que María mediadora sublunar, como decía esta María sublunar, que interceda por él. Bueno, tanto, ah bueno, el segundo códice, el de Florencia, es un códice que no se terminó, que tal como está hoy, está encuadernado, desordenado, se han perdido por lo menos varias decenas de folios y quedó sin acabar este códice y las últimas noticias que tenemos es que estaba en Sevilla en el siglo XVI y aparece en Florencia en el siglo XVIII, es decir, el recorrido seguimos sin poder seguir la pista del recorrido y como ya había advertido González Menéndez Pidal, era muy interesante este códice precisamente porque está acabado y porque es una de estas joyas en las que podemos ver cómo trabajan los artistas, ¿no? Y bueno, voy a poner toda la secuencia que los de primaria deben hacer orlas, porque me había que hacer orlas, aquí necesitaban aprendices para hacer orlas, otros eran expertos en tejaditos, ¿no? Pero hay un gran maestro que es el que diseña las escenas y las diseña a punta de plomo, por eso por eso se ve el diseño, se ven, pueden verlo. Y bueno, me interesa este diseño a punta de plomo para otra cuestión que voy a tratar después. Él es el compositor, ¿no? Es el que compone la escena, es realmente uno de los grandes. Claro, pero el modo de trabajar aquí por supuesto tiene una diversificación, de trabajo y demás, pero también ha debido haber muchas conversaciones, nunca pensamos en estas conversaciones alrededor de lo que es la elaboración de algo y las cantigas son, el Códice Rico o el de Florencia, son ese ejemplo en donde se funden muchos personajes que no sabemos qué le decía el franciscano al pintor si es que le decía algo o cómo funcionaban y los músicos o los pintores ni si los pintores se sabían de memoria las canciones pero bueno y este gran maestro y otra fase en la que ya hay cuerpos faltan caras y manos es el otro gran maestro caras y manos y esta es una cantiga que habla como un rey como un rey bueno, no es otro que él claro iba a ir de viaje y guardaba sus relicarios y besó otra vez está besando besando el libro besando el relicario de la Virgen a esta necesidad de percepción de tocar de tocar todo lo que pueda tener que ver con la Virgen guarda sus relicarios aquí hay un exterior esto es como en el cine exterior aún no rodamos exteriores no solo hacemos los interiores se estropean varios relicarios pero por supuesto el de la Virgen no claro un ejemplo más de como la Virgen está a su favor Alfonso necesita desesperadamente que la Virgen esté a su favor bueno como quizá también sepan la organización de estos códices responde a una estructura numeral muy muy estricta aunque haya excepciones de vez en cuando pero la concepción fue muy estricta hay cantigas narrativas y hay cantigas de milagro pero las cantigas narrativas las cantigas perdón las cantigas narrativas de milagro conviven con las de alabanza las de lor y este es el primero de la primera de las cantigas de milagro por supuesto es de San el de Alfonso porque su santo patrón pero la he traído por una cuestión especial porque en las cantigas se establece una complejísima relación texto-imagen que merece creo todavía un estudio posterior si es que yo no estoy al tanto de lo que se hace por supuesto que el texto de la cantiga está en el folio verso y en el recto siguiente está la versión figurativa de la cantiga porque la versión figurativa no responde al pie de la letra al texto escrito pero es que el que no responda al pie de la letra al texto escrito es lógico porque los pintores lo que cuentan es con unas tradiciones pictóricas y ese es su lenguaje una vez terminadas las ilustraciones se le coloca la rúbrica se le coloca la rúbrica que ya es otra forma de lectura y lo que creo que queda por hacer más es ver estos añadidos del siglo XIV que es la prosificación en castellano de la cantiga y en el siglo XIV cuando se hacen estas prosificaciones no entienden gallego no entienden gallego y por eso creo que es muy interesante y que convendría bueno abordar este estudio porque lo que traducen aquí es el relato de imágenes no están traduciendo el texto literario de la cantiga sino el relato de imágenes con lo cual es como veían hacia 1330 o alrededor como veían como leían esas imágenes pues bien las cantigas narrativas conviven con las cantigas de alabanza esto si es un reto artístico artístico más que notable una cosa es contar una historia existe una tradición importante de narración visual ya bueno pues ya desde finales del XI ya pero claro es mucho más difícil traducir a imágenes la lírica lo que se siente lo decía Aristóteles hay cosas que solo se pueden decir en metáfora y poniéndolas delante de los ojos y lo que está haciendo aquí este equipo por eso digo es un equipo que yo no sé como trabaja a estos niveles porque está traduciendo metáforas rosa das rosas flor das flores dona das dona señor das señores en toller coitas e dolores e dobo demos outros amores dobo demos otros amores es que hay que prometerle amor hay que prometerle amor porque sabemos que si no cumples castiga la virgen es un amante celoso pero claro si yo les hubiera pedido que cerraran los ojos y que se imaginase en rosa das rosas flor das flores creo que no imaginarían esto ¿no? es muy difícil traducirlo y además que rime porque las cantigas riman es decir hay paralelismos hay rimas internas hay todo y la pregunta es ¿saben realmente lo que es un paralelismo una rima interna o simplemente cantan cantan ¿no? y y se saben de memoria y saben las repeticiones podemos recurrir a la repetición podemos utilizar sus cadenas de metáforas y estructurarlas en esa estructura multicompartimentada de seis viñetas pero lo cierto es que se puede utilizar la teoría retórica como herramienta de análisis de este tipo de composición he sacrificado a mi favorita la cantiga 110 la del la del la del sabio que no existe ¿no? la de ni aunque el mar fuera de tinta porque traducir a imágenes ni aunque eso es ya no notable eso es de un sobresaliente extraordinario y como he sabido las que acaban número cinco ocupan la versión visual ocupa doble plana no sé si tengo tiempo a contar las terribles peripencias que sucedieron a la emperatriz de Roma esta es en realidad una advertencia contra los cuñados porque aquí todos los que todos los que la ponen en aburro al final son los cuñados porque bueno el emperador no el emperador sale a a la guerra y le dice a su mujer a la emperatriz de Roma que cuide de su hermano pequeño pero el hermano pequeño declara su amor a la cuñada entonces ella para evitar tentaciones lo encierra en una torre también una medida un poquito drástica pero cuando cuando al emperador le cuentan que la historia fue al revés entonces la castigan bueno la abandonan en el bosque y unos bandoleros se quieren aprovechar de ella pero la rescata un conde un conde que ella hace muy buenas amistades con la condesa y le encargan la cría de su niño pero el cuñado no el hermano del conde que se llama mata al niño y culpa la culpa ella de matar al niño entonces la abandonan en el mar y se le rogará la virgen se le aparece la virgen que le da una ramita de romero y con esta ramita de romero ella que pasaba hambre en una abandonada en una roca en el mar ya no siente hambre ni sed la rescatan bueno empieza a hacer milagros gracias a la ramita de romero a este brebaje que prepara con la ramita de romero esto es una silla de ruedas del siglo XIII hasta que el papa se entera y el papa bueno llama al emperador y le obliga a perdonar a su mujer que se mete monja porque incomprensible no puedo evitar y no lo puedo evitar seleccionar esta imagen porque son galega son galega este es un ejemplo de una el vocabulario narrativo del primer códice es de un vigor y de una complejidad asombrosas porque se encuentra que aquí hay dos escenas dos escenas una escena pero aquí hay narración continua hay dos escenas es verdad que la cantiga es larga pero y aquí hay narración continua ella queda la abandonan en la roca pero se dan cuenta de que suben las olas y ella casi se la se la va a tragar el mar estando en una armida de San Simón cercaronme as ondas que grandes son no sé si todo el mundo conoce la lírica galego portuguesa eu atendendo o meu amigo ela non atendía o seu amigo ela atendía a Santa María que efectivamente llegó y la salvó de todo esta bueno de todas estas desgracias que le ocurren y tienen que permitirme que de un doble salto mortal y que para comparar este lenguaje narrativo tan rico aquí están trabajando aquí convocó a los mejores es cierto que ya había ilustrado libros antes pero aquí están trabajando miniaturistas franceses árabes italianos es uno de esos centros catalizadores en donde se genera un lenguaje propio pero propio pero con dialectos esto es un lenguaje mucho más ya digo vigoroso porque es una cantiga en que el protagonista salta el marco y cosas por el estilo y en cambio en el segundo volumen quizás se hayan marchado ya de la corte algunos miniaturistas pero es cierto ay no quiero pasar aún es cierto que que quedan grandes miniaturistas pero todo este vigor sufre una suerte de decantación es un lenguaje figurativo mucho más simple pero mucho más expresivo y permítanme ya digo el doble salto mortal paso de una emperatriz a una mula a una mula el milagro de la mulita es uno de los milagros yo este lo enseño a los alumnos y les encanta el milagro de la mulita es un pero la efectividad es del artista con pocos pocos personajes pocos medios pero una protagonista que ya a primera vista se ve la mula torda este azul que 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 llama la atención del espectador pero claro esta era una mula una mula una mula una mula que sufría hidropesía sufría lo mismo que el rey esta mula y por supuesto que claro hay milagros que curan muchos la virgen no solo cura a personas sino también animales y toda esta entrada de la animal en las cantigas tiene mucho que ver con el franciscanismo con franjoanjil con estos asesores de las órdenes medicantes pero me parece esta imagen exquisita estaba la mula enferma con hidropesía y escucha detrás de la puerta que el dueño que el amo le dice al criado esta mula está enferma hay que sacrificarla entonces la mula escapa cuando está comiendo el criado la mula escapa y va hasta la iglesia de Santa María y acercándose a la puerta se le desinflan las patas la quieren matar tiene hidropesía yo que sé Alfonso tiene hidropesía no quiero por Dios el rey el emperador no se lo ha reflejado una mula pero 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 bueno era un compañero de padeceres una compañera de padeceres en fin una cosa que me pregunté hace muchos años era a qué género literario pertenecía las cánticas de Santa María estos libros que recopilan Milagros de la Virgen y se ilustran ¿no? a qué género pertenecían y es que existía un género el marial ¿no? ilustrado donde se recopilaban Milagros de la Virgen y los mariales había mariales latinos pero quizá el modelo quizá sin duda el modelo que tuvo a mano Alfonso fue algún manuscrito de Gautier de Cuancy Gautier de Cuancy escribió Les Miracles de Notre Dame ¿no? tradujo a lengua vulgar todo aquel repertorio de mariología bueno de mariología ¿no? de milagros marianos y pero es un monje benedictino es un monje benedictino de Soissons que conoce el texto de Gautier no cabe duda porque en realidad muchos de los milagros que escribe Gautier aparecen en las cantigas sobre todo al principio de las cantigas pero debió conocer también un manuscrito ilustrado los códices de Gautier se conservan 113 son muchísimos tuvo una difusión enorme los milagros de Gautier pero los primeros manuscritos ilustrados se sitúan todos en la misma zona en el ámbito de Soissons que es donde vive él los milagros de Notre Dame de Soissons son importantes y bueno no son manuscritos de gran calidad son de pequeño tamaño es un monje esto es una tradición monacal 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 y muy vinculada a las peregrinaciones a santuarios concretos porque recoge las compilaciones latinas de Nuestra Señora de Chartres Nuestra Señora de Laón de Soissons pero es monacal insisto y de repente el rey uy vuelvo a la mula le tengo querencia el rey el rey aquí bueno os traía otro otro ejemplo para que bueno esta es la historia de la emperatriz de Roma otra vez pero contada de otro modo en imágenes pero bueno formato multicompartimentado narración en formato multicompartimentado por supuesto que esa narración en formato multicompartimentado existía por ejemplo en Biblias y más en concreto en Biblias de Tierra Santa pero es que este es un marial con este tipo de ilustración ahí ven las peripecias aquí el cuñado aquí la torre ¿no? el mar y como al final ella profesa en un convento pero claro Gotío de Cuansí Gotío de Cuansí es un monje que escribe o es un monje que todo lo más tañe la viola es decir es un juglar no un trovador y Alfonso convierte esta tradición que es monacal juglaresca hay que decir que los códices de Gotío algunos de los códices de Gotío también tienen notación musical con lo cual esta idea de texto imagen notación musical también pudo venir de ahí y en esto otro es decir el cambio es radical él está asumiendo algo que era propio de unos monjes de los monjes y de la promoción de un santuario en concreto bueno o de compilar promoción de santuario y él lo convierte en algo de corte escribe por supuesto en gallego portugués pero claro el gallego portugués no es la lengua que se habla escribe en un lenguaje cortesano es el trovador de María pero me interesa resaltar como él como hay este cambio radical y no puedo evitar recortar el libro de horas de Yolanda de Suasón que claro es de Suasón donde son las mujeres en los libros de horas pero él es singular por eso porque no hay un rey que realmente haya emprendido o dirigido una labor de esta envergadura y que provenía de una tradición que no era cortesana en absoluto discúlpeme porque bien Alfonso tenía por supuesto una gran devoción a la Virgen pero en este momento la Virgen claro y en estos mariales la Virgen es nuestra señora de Roca Amador nuestra señora de Suasón nuestra señora de Chartres es decir que la Virgen donde está es nuestra señora de Chartres es una imagen nuestra señora de Suasón es una imagen es decir las peregrinaciones se hacían a imágenes no a la Virgen y Alfonso plaga de imágenes las cantigas de Santa María de imágenes claro plaga de imágenes por supuesto pero de imágenes de imágenes y está interesado con esa vocación enciclopédica que tiene de conocer cuanta imagen de la Virgen haya en cualquier soporte y se informa y las imágenes de la Virgen son protagonistas en las cantigas en muchos sentidos he escogido esta 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 cantiga también proviene de Gautier es la del juglar que le dice a la Virgen y la Virgen le regala una vela y el sacristán le quita la vela y la Virgen le vuelve a regalar la vela hasta todo esto hasta que realmente se queda con la vela pero claro ahí está la imagen la imagen la imagen la imagen y si he escogido esta porque aparece seis veces pero si no aparece seis veces aparece siempre en la conversión final siempre en este final que es lo haremos a Santa María delante de una imagen pues bien imágenes talladas en piedra y pintadas traía también la de la reixaca porque la reixaca en un principio pensaba colocar la imagen real al lado de la cantiga pero la repintaron tanto la pobre Virgen de la reixaca que me quedaba porque la Virgen de la reixaca es anterior al posse una imagen y en fin aquí primera conquista de Murcia el infante el suegro vuelve a conquistar Murcia y aquí los moros los moros si les llamo moros porque me pongo la piel de Alfonso que quede claro le piden que destruya la iglesia nada no lo logran hasta estos hasta traen africanos negros para ver si así la destruyen pero no destruyen ni la iglesia aquí dice Alfonso que la tenía muy pintada como si hubiera repintado la iglesia y ahora me la quieren me la quieren destruir que la acabo de repintar pero no logran destruir la imagen porque las imágenes de la Virgen ya lo veremos tienen virtud tienen una característica especial no son imágenes cualquiera conoce busca iconos bizantinos es posible que Alfonso tuviese iconos bizantinos en la corte es posible hemos perdido todo está ese 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 icono de Calahorra que que quien sabe pero lo lógico es que si contase con 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 iconos bizantinos y esta cantiga en la que a la que volveré después porque hay una la imagen es milagrosa en fin lo que me interesa ahora es que había tiendas ¿no? había comercio especializado de iconos bizantinos en Tierra Santa porque la peregrinación es al Santo Sepulcro y en fin se compra porque se lo encarga la dama que peregrine vicariamente en su nombre y le encarga una un icono pero me importa que sea un icono es que la Virgen puede estar pintada sobre tabla labrada sobre piedra cosida sobre tela sobre todo me interesa esta capacidad de actuar de estar presente en todo ese tipo de material ¿no? por supuesto que los estandartes vino a sustituir a Santiago ¿no? Santiago era si Alfonso era el fere de Santiago pero ahí está la Virgen bueno pequeñas vírgenes de marfil que llevaban en la silla para la guerra y amuletos amuletos de la Virgen que llevaban también que se compraban también hay tienda de amuletos es decir hay un comercio de imágenes de todo tipo de imágenes pero a Alfonso le importan todo tipo de imágenes también los amuletos este es el milagro de un campesino que va en peregración al santuario de Nuestra Señora de Salas muy querido de la familia política ¿no? santuario aragonés muy favorecido por la familia aragonesa y claro el campesino va porque le tiene mucho miedo al pedrizo porque le puede destrozar toda la viña entonces compra un amuleto de la Virgen le ruega que por favor que el pedrizo no destruya sus viñas compra el amuleto y ya ve venir por aquí las nubes ya ve venir por aquí la tormenta coge el amuleto se tapa con el amuleto y sus viñas quedaron incólumes todo se destrozó alrededor pero pero su viña no porque lo cubrió el amuleto no he encontrado amuletos anteriores esto es un amuleto este es inglés y este es alemán en fin no me voy a explayar sobre la calidad estética de estos amuletos pero a lo mejor cuanto más feo más eficaz no sé o porque vamos eran de no eran imagino de gran de gran valor pero para un campesino sí en fin me interesa esta omnipresencia de la imagen de la virgen como jana montana tú te compras la mochila de jana montana la camiseta de jana montana bueno sé que las compilaciones que hago son un poco fuera de la ley pero pero es que quiere estar rodeado de imágenes de la virgen y le interesan todo tipo de imágenes de la virgen y creo que esto es algo que no es casual porque cree que las imágenes tienen virtud porque las imágenes sí son un canal a través del cual opera la virgen maría por eso él besa un libro donde hay imágenes de la virgen besa donde hay un relicario vale posiblemente decorado con imágenes y en este en esta proliferación de imágenes que 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 se encarnan en múltiples soportes existen unas imágenes especiales Jan Cielkowski muy recientemente ha hablado de un subgénero en el marial que es el subgénero de la imagen milagrosa de la imagen con virtud de la imagen con vida ¿no? que adquiere bueno rasgos propios de bueno como si se encarnara nase y estuviese viva esto ya se encontraba en ilustrado en los milagros de Gautier como estudió fue en Santa ay que me perdone bueno un libro dedicado precisamente a las imágenes vivas sobre el milagro de los milagros de Gautier y y en realidad esta tradición ya existía antes en el diálogo miraculor un necesario de Eisterbach ya hablaba de 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 imágenes que se movían hablaban y demás pero en las cantigas proliferan hay hasta cuarenta y pico imágenes de la Virgen que hablan se mueven ya veremos acaban encarnándose esta la conoce todo el mundo pero es que aquí la Virgen habla aquí la Virgen habla esta es una monja que tenía amores con un caballero y le va a decir a la Virgen que esa noche se va a escapar con él y va a abandonar el convento entonces la Virgen le dice al hijo haz algo para que no se vaya y el hijo le da una bofetada la tira al suelo y ella cuenta como siempre se cuenta el milagro esta es una tradición geográfica siempre siempre tiene que haber testigos y contar y al final lo haremos a Santa María la bofetada es con clavo por eso es que es redonda es con clavo algo que me interesa también de las cantigas es que es un libro enorme pero para ver de cerca para ver de cerca muy de cerca y esto es algo que creo que hay que tener muy en cuenta que por eso yo me peleo con la reproducción de las cantigas porque es para ver muy de cerca no sé como veía Alfonso si a esa edad conservaba bien la vista pero lo cierto es que como no sé si no te acercas no ves el clavo es que y hay todo este mundo de detalles que es importante bueno la Virgen por ejemplo puede moverse una imagen de la Virgen puede moverse para salvar la imagen de su hijo este es un milagro que sucede en Apulia la Virgen es de mármol aquí la ven de mármol y una jugadora de dados que está enfadada porque perdió la jugada le tira una piedra entonces la Virgen mueve su mano para proteger la imagen del niño por supuesto que será castigada porque ya sabemos que quien toca una imagen de la Virgen acabará siendo castigado castigada será arrastrada por toda la ciudad y la Virgen premiada porque deciden pintarla aunque sea de mármol pintarla ahí ven como bajó la mano como tenía la mano baja y como la sube lo ven es que no sé si lo ven claramente nosotros dos lo vemos muy bien pero no como cubre a su hijo bueno otras hacen otras cosas esta es la Virgen de Cañete Cañete de Guadalajara y la Virgen de Cañete un noble regaló una imagen de la Virgen y la colocó en el altar mayor de la iglesia entonces vino el obispo y dijo que en el altar mayor no que en el altar mayor el crucifijo que hay que ponerla en un altar menor y la colocó allí el sacristán pero la Virgen saltó otra vez para el altar mayor y entonces el sacristán volvió a colocarla y cerró con llave la iglesia no fuera a ser que no fuera la Virgen la que se movía pero la Virgen volvió a saltar con lo cual no hubo modo de bueno siguió siendo estando el lugar preferente y otros milagros son ay ay bueno lo siento aquí tenía el taller salta que salta el cerrando yo digo que ver de cerca es importante está ahí con una cerradura para que quede bien sellada y otras atañen al cuerpo de la imagen de la Virgen pero a la naturaleza de su cuerpo al estado nunca mejor dicho de su cuerpo esta es una cantiga sobre unas pinturas que había en San Juan de Letrán y estaba pintada una anunciación y la Virgen aparecía preñada con su cinturón lo ven el cinturón arriba ¿no? y mostrando su vientre hinchado entonces fue un hereje y dijo esto yo no es posible que una Virgen haya podido engendrar que me lo demuestre de alguna manera y entonces lo que hizo la Virgen fue desinflarse de su embarazo y le cayó el cinturón para mostrar dijo si hace algún milagro pues la imagen lo hizo hizo ver que podía Santa María librada ¿no? la librada la del parto la librada bien esta atañe ya al bueno al cuerpo de la Virgen porque esta es otra dimensión que aparece en las cantigas que el cuerpo de María es importante pero voy a seguir con estas imágenes vivas y por supuesto que todo este caudal proviene ya lo he dicho antes ya existía en ámbito cisterciense como exempla ya existían por supuesto en los santuarios en los mariales latinos asociados a santuarios marianos pero a mi modo de ver Alfonso X intenta justificar de un modo teórico él conoce conoce todo conoce los escritos sobre sobre las imágenes de la Virgen bizantino se intenta justificar de un modo teórico el que las imágenes tengan virtud el que una imagen de la Virgen tenga virtud en el fondo es responde a un pensamiento neoplatónico es decir la imagen es la imagen de una imagen de una imagen y la sombra de una sombra de una sombra el fantasma del fantasma del fantasma pero participa de alguna manera de la esencia del original y si participa de la esencia del original puede obrar milagros por eso lo dicen tiene virtud en el testamento en algún texto que citó el profesor Hernández también se citaba la virtud de la imagen bueno la virtud de Santa María no de la imagen y en fin traigo una de mis cantigas favoritas que son estas imágenes que milagrosamente aparecieron en Getsemaní Getsemaní estaba la tumba de la Virgen pero la tumba de la Virgen estaba vacía porque subió un cuerpo y alma a los cielos y la tumba de la Virgen es una cueva es una cueva es decir aquí este tipo de el relato le vino a través de relatos de peregrinos a Jerusalén muy posiblemente están confundiéndolas con las del santuario de la natividad en Belén puede ser que ahí haya es decir encontrar la transmisión escrita no es fácil porque hay transmisión oral de estas cuestiones pero ya veremos por qué escoge este formato y la hay bueno tengo el texto ahí pero sé bastante de memoria en Santa Getsemaní oí que aparecieron unas imágenes que no fueron pintadas ni entalladas fueron que no fueron ni pintadas ni labradas no las hizo nadie estas son imágenes ajiropitas ajiropoietos no no hechas por la mano del hombre y las imágenes ajiropitas fueron por eso digo por eso y por otras razones por lo que pudo conocer escritos sobre la teoría de la imagen sagrada bizantina porque las ajiropitas fueron digamos el argumento más desesperado que tuvieron los iconódulos para defender la necesidad de hacer imágenes divinas si no las había hecho el hombre las había hecho dios entonces si las hizo dios es que dios quiere unas pedras figurar a santa maría figurar no hacer figura de santa maría y bueno escoge en primer lugar esta cantiga es una cantiga en principio de milagro pero la versión visual es casi del or hay esta repetición de imágenes centralizadas para poner especial atención o para subrayar la importancia de estas imágenes que no fueron hechas por mano humana que fue dios en su segunda persona cristo tal como aparece en las escenas del génesis dando el orden para crear no dando la orden para crear y aparecen y ponía al principio había traído al principio la imagen de aquel dibujo a punta de plomo aquel dibujo a punta de plomo que en el códice de florencia se podía vislumbrar bueno aquí está el dibujo a punta de plomo como todavía está emergiendo la imagen a partir del mármol porque esto parece mármol hemos visto una imagen de mármol en Puglia y era blanca bueno no era blanca es que está un pergamino vista no esto es en el fondo están utilizando como neutro el pergamino pero son pilastras y es muy probable bueno que fueran de mármol y que fueran de mármol explica muchas cosas estas imágenes que resplandecen dice que resplandecen dice lo mismo en una cantiga que no se llegó a ilustrar de unas imágenes similares que describe que habría supuestamente en Santa Sofía en Constantinopla y que las describe también Ruy de Clavijo cuando va a la embajada de Altamorlán pero Alfonso en su cantiga solo dice que está la madre con el hijo cuando va a Clavijo ya ve también a un niño a un niño San Juan Bautista también en la misma pilastra pero porque son de mármol son de mármol y el mármol es un material especialmente dotado para generar imágenes es decir los mármoles este mundo de la beta que además puede ser que cambia cuando la luz cambia o se proyecta sobre ellas permite proyectar imágenes sobre ellas y que más que Alfonso quiere proyectar imágenes sobre todo y estas imágenes a giropitas muchas de ellas bueno otras no pero fue James Trilling el que hizo hincapié en esta predilección por las imágenes y sabemos que los bizantinos trabajaban con pilastras con pilastras muy finas de mármol cortaban el mármol en láminas y los aplicaban sobre la pared y quizá eso explique el que haya dos dos imágenes porque el texto de la cantiga dice unas pedras Fray Juan Gil decía la columna viride una columna viride verde no es columna tampoco es más bien una placa son placas que bueno podrían ya que también las había en Constantino o plac esto es por supuesto Santa Sofía explicaría bueno explicaría es que es un material especialmente susceptible de proyectar imágenes sobre él yo no sé si ustedes tienen suelos de linoleo o en el baño tienen algo que se parezca al mármol no lo sé y si alguna vez han jugado a ver imágenes sobre el mármol o sobre estas líneas indefinidas lo decía Filóstrato el viejo proyectar proyectar vemos la imaginación es ver caballos y centauros en las nubes esto lo hemos hecho todos de pequeños ver bueno centauros no pero otras cosas en las nubes sí y este material es especialmente apropiado para generar este tipo de para despertar la imaginación por maldita o mal considerada que estuviese la imaginación en este momento para despertar la imaginación y en una mente devota en una mente devota que desea vemos lo que deseamos ver y este amante que desea ver acaba viéndola acaba viéndola en las piedras pero hay más en esta cantiga y por eso digo que ya sé que hablar de teoría a lo mejor es muy radical utilizar la palabra teoría pero que conocía los fundamentos filosóficos que Teodoro Lesturí había dejado por escrito o Juan Damasceno que protagoniza una cantiga Juan Damasceno podría ser que estuviesen a disposición del equipo Alfonsí que es decir hablar de Alfonso está detrás del amor pero el equipo Alfonsí le da forma a todas estas imágenes porque pone en paralelo la creación de la imagen sobre la piedra con la encarnación se están encarnando las imágenes en la piedra y este es un argumento que utilizaban precisamente Juan Damasceno del mismo modo que Dios se encarnó y al encarnarse nos permitió ver su figura como diría Alfonso Dios en su segunda persona Cristo porque es el que suele representar en las escenas de creación encarna la figura de la imagen en la piedra y toda esta y por supuesto si se encarna participa de las virtudes del original la Virgen se encarna incluso en la carne porque las imágenes de María pueden imprimirse en el corazón de quien la ama es cierto que la impresión del corazón de la amada es un tópico trovadoresco la imagen del rostro de la amada impreso en el corazón del amante pero claro es que esto no es un tópico trovadoresco esto es un relato de un milagro que sucedió como vale puede que el tópico trovadoresco estuviese detrás pero esto es un milagro esta es una niña que quería mucho a Santa María y se puso enferma aquí la madre que le da de comer se puso enferma y llevaba la mano al corazón porque era su dolencia estaba en el corazón y se murió y cuando se murió el cadáver llevaba la mano al corazón se lo quitaba volvía a llevar la mano al corazón tres veces como siempre como la vela del del jular y entonces el padre decide que hay que abrir a ver que hay en el corazón y en el corazón estaba ahí abrimos y estaba estaba la imagen de la virgen claro esto es de ver de cerca aquí imagen de la virgen difícilmente se ve pero a lo mejor se parece a una sina como dicen ellos a un amuleto a las imágenes de los amuletos la llevaba en su corazón y se imprimió en su corazón porque se encarnó la virgen se encarna en las imágenes e incluso llega a imprimirse en la carne imprimir corazones impresos provienen también de la tradición agiográfica pero lo que se imprimía en los en los relatos agiográficos era el nombre de Jesús el nombre no la imagen este es el primer caso que conozco de imagen impresa en el corazón en clave o en ámbito en ámbito de relatos milagrosos y bueno se encarna la imagen se encarna de tal manera que llega a funcionar realmente como un cuerpo orgánico una cosa es que dé una voz que salte de un altar a otro pero otra cosa es que digamos funcione como funciona un cuerpo humano y es dos milagros que se recogen en las cantigas hablan de vírgenes en concreto de iconos que manan leche manan leche de los pechos de María manan leche esta es la historia de un moro que sigo con el moro infiel que fueron a la guerra le ofrecen cualquier cosa del botín y otra vez mirar de cerca este botín tiene de todo y un montón vasos de oro pero él escoge el icono es un moro que siente devoción por la virgen lo coloca en su altar y bueno como diría Francisco Prado Vilar aquí hay la mirada anamórfica propia del gótico su mujer la de mamar a su niño y él al ver la leche de la virgen se conmueve se convierte se conmueve y se convierte porque está tan viva como su mujer y otro ejemplo es uno que ya hemos visto aquel peregrino que iba un peregrino vicario que compraba una una un icono de la virgen la madonna de Sardenay este milagro también aparece en Gautier y la madonna de Sardenay también hizo brotar también brotaron brotó leche leche de sus pechos pero quiero que se fije en una cosa cuando Alfonso o perdón cuando Felipe II se lleva al escorial bueno no lo lleva él pero hace llevar al escorial o en algún momento posterior eso lo debieron encontrar inadecuado porque rasparon rasparon la madonna de Sardenay es una de esas intervenciones en las que bueno Trento vino a hacer cenar una imaginación religiosa mucho más rica ¿no? y este tipo de milagros no parecieron ser especialmente adecuados no sé si voy bien puedo dar por terminado con la virgen lactante o terminar con la última intervención en la aquí intervinieron no sé si en el 16 en el 17 o cuando aquí intervinieron ya vemos ya vimos como habían intervenido en el 14 haciendo las posificaciones pero voy a las intervenciones a las intervenciones del Códice de Florencia el inacabado el que quedó sin pintar las dos ilustraciones las dos únicas cantigas que se ilustran no sé si llamarle ilustran en el siglo XIV por supuesto este no es un pintor este es un escriba no tiene ni colores cuando cuando realiza la otra usa tinta usa tintas bueno no es casual que esta estas dos milagros que se dibujan por decirlo de una manera en que se que se toma se interviene en él y se ilustran sean los relativos a Beatriz de Suabia y a Fernando III son los padres de Alfonso y da la impresión de que Fernando le está ganando la partida a Alfonso Alfonso tuvo mala fábrica Sancho se encargó no de hacerle de que Alfonso no tuviese una posteridad feliz bueno esta es una antiga en la que enferma Beatriz y es llevada a a las huelgas de Burgos y le pide a una imagen de metal las dos cantigas tienen imágenes milagrosas que la cure de su enfermedad y efectivamente la cura no deja de ser sospechoso que la cantiga sea en las huelgas porque Beatriz se enterró primero en las huelgas y luego Alfonso se la llevó a Sevilla y la otra cantiga tiene que ver con la tumba de Fernando II bueno he traído este sello concejil de Sevilla porque es un testimonio precioso de como debió ser el complejo funerario que ordenó realizar Alfonso para su padre su madre y el mismo la imagen de su padre lo representaba como sedente con una espada desenvainada la de su madre no sabemos bien como y Alfonso tenía un cetro coronado por una paloma pero todo esto formaba parte de un tabernáculo presidido por una virgen de mayores dimensiones pues bien la segunda cantiga hace referencia a la tumba de Fernando III por eso quería a la tumba de Fernando III ahí lo ve el sedente con la espada desenvainada y es la tumba bueno es un milagro en el que Fernando III se le aparece al orfebre que hizo su efigie funeraria y le dice que no está bien que él en la efigie funeraria tenga un anillo con un rubí muy grande que es más grande que el que tiene en su dedo la virgen que entonces tiene que ir a cambiar los anillos y darle el anillo de él a la virgen a la imagen de la virgen el orfebre se levanta y entra en la mezquita catedral mezquita catedral de Sevilla y lo dice cómo le abrió las puertas no falanga le goza cómo le abrió las puertas y le abrió las puertas la virgen le abrió las puertas para que entrara le saca el anillo a la imagen del rey y se la entrega con reverencia a la virgen y por supuesto al final se lo cuentan al obispo esta necesidad de que sea público el milagro en fin ahí está entrando cómo le abrió el anillo esto no es color la orla tenía color pero esto es tinta por supuesto que claro en qué en qué de vino el escritorio en Alfonsía al morir Alfonso en el 84 se deshace ¿no? interés había en santificar a Fernando en este momento no es sólo esta cantiga es que hay que entenderla en un marco más amplio está Álvaro Pelagio en el Especulum Regum llamándole santo a Fernando como dijo Peter Linehan es en este momento en el que don Juan Manuel en el libro de armas también en este momento comienza la santificación de los reyes es cuando santifican la santificación que no viene sancionada por supuesto no es papal pero sí esta idea de convertir en santos al rey a los reyes Recaredo por ejemplo ¿no? y en fin desposándose vicariamente póstumamente con la Virgen Fernando III doy por finalizar este recorrido por las cantigas y con este triste final con este pintor que no es ni pintor pero que demuestra como de algún modo la memoria de Fernando III eclipsó de alguna manera o pretendieron eclipsar la memoria de Alfonso X imposible eclipsarla de todos modos con esta promoción del culto al sepulcro de Fernando III y muchas gracias Muchísimas gracias por este espectacular que me ha sucedido y que sin duda puede yo creo que va a despertar mucho interés en forma de preguntas al menos eso espero ¿no? Tengo una pregunta Sí Bueno el tema de los detalles de las cantigas y cómo deben de ser mirados los códices que efectivamente tenemos una gran variedad de detalles entonces siempre existe esta tensión entre las cantigas pues seguramente son hechas para ser escuchadas para ser de alguna manera incluso vistas si hubo algún tipo de tentación cómo era la lectura de las cantigas para quién iba dirigida la lectura de las cantigas o sea quién está con el coice en las manos viendo las miniaturas o sea como el auditorio de esos libros sí sí claro se ha escrito sobre el auditorio de esos libros sobre la elección la devoción es sincera la devoción del rey es sincera pero la virgen es muy útil porque el moro adoraba a María ya lo dice ¿no? era mucho más fácil convertir con una imagen de la virgen que con un crucificado yo tenía una amiga mexicana que me decía pero cómo nos íbamos a convertir si adorábamos al sol nos trajeron a un cadáver colgado claro se adoraban la vida y le traían bueno pues tiene utilidad en una corte multicultural esto yo lo tenía muy claro si tiene mucha utilidad en una corte multicultural y veo a Alfonso con el ojo supurando con la pierna enseñándole a los de la corte y cada vez lo veo menos así es una empresa claro es que es un libro grande entonces un libro grande piensas que está para ver muchos pero quienes hemos trabajado con el códice ¿no? quienes hemos trabajado con el códice si lo queremos ver muchos tenemos que arrapiñarnos alrededor porque y si no lo vemos del revés o no no más de tres o cuatro es que a veces el sentidinho común es hay que aplicarlo y claro yo los ojos del rey son los principales pero yo pienso que para quien está hecho el libro es para María es para María cuando lo cura lo cura con el libro abierto el libro está abierto para que lo vea la virgen para que lo vea la virgen abierto y lo toca es la destinataria última yo digo la percepción insisto que creo que hay que el libro está hecho para ver muy de cerca muy de cerca y una visión muy de cerca es personal no sé si estoy traicionando a toda una historiografía anterior pero por grande que sea el códice pues pues si yo si Carlos me te de la palabra un momento aprovechando la pregunta de Juan desde luego también ese mirar de cerca yo estoy totalmente de acuerdo en que es aunque es un producto también entendido como una obra de representación claro de representación del rey y de proyección del rey el rey siempre está pensando en el futuro es muy consciente del futuro claro de su posteridad es muy consciente de las generaciones venideras a las que se refiere una y otra vez y ese libro yo creo que se entiende mejor bueno ese libro y todo su proyecto con esas coordenadas también de de proyectarse a sí mismo en en esas generaciones venideras pero además antes nos lo decía el profesor Francisco Hernández es una empresa y tú nos lo has mostrado complejísima que se hace en un tiempo récord me refiero desde un punto de vista de su materia de los manuscritos que nos han que nos han llegado que evidentemente llevaba una un trabajo previo que ya desde los años 60 se está trabajando en esos poemas en esas melodías probablemente se está un poco articulando la idea de ese gran libro pero no es hasta finales de los 70 cuando el Códice Rico verdaderamente toma forma y luego los otros dos manuscritos bueno es tiempo récord en apenas dos tres años y sí efectivamente es para mirar de muy cerca yo todavía a día de hoy y seguro que a quienes estáis aquí os ocurre lo mismo conociendo la tradición literaria conociendo las imágenes y no hay día que observe una de las cantigas que un detalle no me sorprenda algo distinto también las observo de manera diferente bueno voy acumulando otro de información de percepción pero sí efectivamente es un manuscrito pensado para el rey por el rey y con esa idea de trascendencia yo muchas veces me he preguntado si no hubiera ocurrido ese triste episodio de la realidad claro habría hecho esto del encierro de Alfonso en Sevilla el abandono esa cierta rabia contenida y esa necesidad también de encontrar el perdón a lo mejor no hubiéramos tenido todos esos manuscritos yo creo que los manuscritos también se entienden con esas últimas estos últimos acontecimientos difícilmente en los años 70 al principio se hubiera podido proyectar una narrativa visual con esos matices y con esa complejidad antes de nada quisiera decir una cosa es Fuensanta Nicolás la que ha trabajado los virales Fuensanta Nicolás Fuensanta Nicolás Murcia Nicolás que es de Murcia entonces quiero devolver bueno que quede claro que quede claro una pregunta concreta que has puesto y es en la que Cristo sale bajando el brazo la bofetada la bofetada la de la bofetada ¿Puede haber alguna relación entre esta iluminación concreta y el fenómeno de las figuras articuladas? Ah, claro que sí claro que sí claro que sí es decir otro campo cuando me propusieron dar una conferencia sobre esto yo no sabía qué elegir y hubo un momento en que dije voy a hablar de las cantigas fuera de las cantigas de cómo imágenes que se generan en las cantigas las anunciaciones preñadas habla de la de Letrán surgen ahí es decir en el ámbito zamorano y muy bueno el precedente está en esa supuesta por mucho que busque no encuentro esa esa supuesta pintura en Letrán y claro es un milagro así viene desencadenado la imaginación por un Cristo del descendimiento después estas otras imágenes que no bueno no no puse aquí pero que no recuerdo quién es que uno creo que es Alfonso pero nos ilustró en el segundo que le dicen Ave María a la Virgen y la Virgen se inclina se inclina como las vírgenes claro como las vírgenes de Marfil que se inclinan hay todo creo Alfonso tuvo que hacer que tener una política esto lo hicieron los reyes católicos en Granada pero lo debieron también hacer Alfonso mezquita que conquistaba iglesia que se convertía imagen de la Virgen que necesitaba entonces y hay una serie de imágenes muy parecidas entre sí que el modelo pudo ser la Virgen de la sede de Sevilla a quien también favorece en otro milagro y que yo no digo que hubiera una producción en masa pero había que hacer para Terena para Faro para Santa María para Jerez para mucha imagen había que hacer de repente de la Virgen y aquí se repite siempre la misma la sedente el modelo imagen sedente que es la que labran por esas fechas Si a mí si me permites y vamos a ir ya concluyendo para respetar los plazos me ha interesado mucho el tema este de la teorización de la virtud en la imagen y la asociación con los iconos y esa representación que yo no me había fijado de iconos y no sé se me ocurre un poco pensar en el tema de la ascendencia bizantina que tiene el emperador a través de vamos el rey a través de su madre Beatriz y hay posibilidad de identificar algún icono que hubiera podido de alguna manera conocer el rey nos ha llegado al no lo sé no tengo no nos ha llegado y por ejemplo habla de un icono fundamental que es la panagia de Getria no la ilustra y es una no sé si va a ilustrar que es la que supuestamente pintó San Lucas pero hay ese icono de Calahorra que yo creo que está ahora está en un museo americano yo creo no sé si no lo tengo claro que estaba en Calahorra proviene de Calahorra es un icono del 13 pero claro vosotros sabéis más Alfonso y Calahorra tienen una relación estrecha que hace en Calahorra ese icono que nadie lo sabe porque digo Calahorra pero bueno tiene sentido que lo tengan porque bueno por el puerto de Valencia llegaban muchas mercadurías y y si la señora de Cerdeña manda a comprar una imagen de la tierra santa pues ese es uno de las grandes lagunas pero todo apunta a que en realidad debió contar más porque además eran las más sagradas y las que verdaderamente eran la imagen de la Virgen y la pintó San Lucas la pintó del natural supuestamente con el ansia que tenía él por verla por verla y esa ligazón con el tema del imperio porque en su propia idea imperial está presente o sea siempre pensamos en el imperio germánico pero está el imperio bizantino también pero bueno es un tema interesante un bar de notas muy bien alguna cuestión más yo quería yo quería hacer una pregunta que a nosotros es un poco tonta del tipo de las representaciones de la Virgen es que tampoco lo veo muy bien pero desde aquí casi todas las imágenes de la Virgen que están dentro de un templo suelen ser del tipo teotocos o de enfitría mientras que las que las se dejan para los iconos es decir por algo en especial o porque conocemos imágenes románicas que se presentan a la Virgen de la Leche pero sin embargo espera, espera que te enseño una es que una de las dos columnas de Getsemaní sí, una de las dos columnas ay no es una glicofilusa no es una no es una galactotrofusa sí es bueno vamos a ver imágenes de la Virgen no pero la Virgen curando con su leche y resucitando muertos con su leche abunda ahora imágenes imágenes no imágenes solo solo iconos por cuanto yo he visto porque insisto como esto hay que verlo de cerca puede que se me que se me escape alguna ¿no? Muy bien pues no sé si no hay más intervenciones podemos dar por terminado la conferencia y y la sesión hasta su reanudación a las cuatro de la tarde con la profesora Laura Fernández aplausos y la sesión Gracias por ver el video